...medio de los poderes de los humanos, es un humano, magnet, es magnetism, electromagnetism. Y a mi opinión, esta es una nueva tecnología que nos va a ayudar mucho en el mundo hoy en día. Van a ver ustedes, yo tengo razón en esto, es algo que va a ser muy interesante. Entonces, esta es una lámpara, un diccionario, un mapa, palabras en la pared, una alarma, luces en el techo, una bandera, la bandera de los Estados Unidos, también banderas de otros países que conozco. Los países que conozco son Venezuela, México, Costa Rica, Panamá, la República Dominicana, Puerto Rico, España, Francia, Italia, Mónaco, y el Vaticano. Bueno, por supuesto, el Vaticano también es un país, técnicamente es un país, es el país, sí es el país más pequeño del mundo. Y saben ustedes lo que es el segundo, el segundo más pequeño. Es Mónaco, por supuesto, que era un estado de Francia antes. Entonces, los cruces aquí, una pintura ahí, unos carteles, carteles, un televisor, poster, cartel, cartas, unas excelentes cartas, unas excelentes cartas de nuestros amigos de México, que estudian en un colegio en México, en una escuela, una escuela en México. Saludos, ¿qué onda? Saludos a nuestros compañeros de México. Uy, sí, ser profe de español es algo que me gusta mucho. Y en cualquier momento, si alguien quiere visitarme en mi clase, le doy la bienvenida. Entonces, sí, gracias por haberme acompañado esta tarde. Adiós, hasta luego, nos vemos pronto.